Doña Noemí Mejía es otra nicaragüense que se suma a la lista de las familias que dejaron de vivir en vulnerabilidad para habitar de manera tranquila en su nueva vivienda. Era fea mi casa, era horrible, con un derrumbe se vino al suelo. Era fea mi casa. Mejora las condiciones, que voy a vivir bien en esta casa. Sin riesgo, sin nada. Valoramos mucho lo que es la confianza que tiene la familia, como la de Doña Noemí, en nuestro gobierno, que le ha venido, como vos decías, transformando sus vidas a través de la entrega de esta vivienda digna, solidaria, pero sobre todo segura, la seguridad, la parte emocional, tocamos en realidad con ellos y aprendemos muchísimo. Taiwán mantiene fielmente su cooperación para que, así como esta protagonista de este buen cambio social, viva feliz junto a sus familiares. La fiebre, la fibra sensible, eso, una familia que vivía en casas así, casi ya estaba cayéndose por afuera, ya se veía las camas, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a estar emocionada, no? De tener una casa digna, una casa segura, así que también acá comienza una nueva etapa para la familia de Noemí. Esta es la vivienda número 14 que se entrega en Naciones Unidas y la 183 con la solidaridad de Taiwán. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.